El jueves no quería hablar para no agafar de lo de las tres victorias seguidas, ahora por fin ya llegaron y es una forma de engancharse, ¿no? Sí, la verdad es que eran importantes enganchar tres victorias seguidas y han sido. La primera etapa se consiguieron colados de la Copa del Rey, pero lo que era importante en Liga, porque cuando tú enlazas cinco victorias de seis partidos, creo que se ve que el equipo ya coge otro ritmo de competición, ¿no? Lo que sí que es verdad es que esto nos va a dar fuerza para ir al próximo partido, nada más, a Sabadell, a por otra vez intentar ganar los tres puntos. Mister, ¿usted echa cuentas con que quedan diez partidos o con que quedan catorce? No, yo he hecho cuentas con que me cae el primero que voy a jugar contra el Sabadell. Más allá no voy a echar cuentas. Más allá no voy a echar cuentas porque creo que tenemos que ser cautos con lo que tenemos y todavía estamos a cinco puntos del periodo de ascenso y lo que tenemos que hacer es recuperar posiciones. Y yo no sé si esta jornada nos deja una posición más, que es el noveno, bienvenido sea. Pero mientras que no podamos alcanzar a los que más van por delante, los partidos solo valen tres puntos y el partido de hoy nos ha valido tres puntos para poder alcanzar al Córdoba si no gana. Otra cosa no nos lo podemos permitir. Enhorabuena por la victoria. Lo que sí es verdad es que verse ahora cinco puntos es un paso de gigantes, ¿no? Más que ves cinco puntos, ver el equipo con la sensación de que está ahora, ¿no? Un equipo sólido que quiere competir, ¿no? Y sobre todo un equipo que hay que dar valor a la victoria de hoy, ¿no? Entre un equipo que viene de golear 4-0 a un Córdoba, uno de los mejores equipos de la competición y hemos sabido competir muy bien, aún haciendo cosas que no me han gustado porque las sabíamos, pero es que con el juego tan desordenado que tiene este equipo, porque cree mucho en su hombre de arriba y ofensivo muchas veces, pues te invitan a ciertas cosas para pillarte, ¿no? Se me ha pasado por la cabeza el gol que me metieron contra el Rayo Badecano, el primer equipo. En un saque de banda perdí el balón y en ocho segundos no metieron gol. Y hoy otra vez estaba en lo mismo. Menos mal que teníamos a Pichu y ha sacado esa mano, ¿no? Pero de un error tuyo, de un saque de banda en campo contrario a favor tuyo, permitir una ocasión, eso es lo que no me gusta, ¿no? Creo que ahí el equipo tiene que tener más concentración y creerse que los partidos te los tienen que ganar, no tienes que regalar esas ocasiones de gol, ¿no? Buenas tardes, enhorabuena. ¿Qué cree que le ha faltado al equipo para tener esa concentración? Y si me puede explicar, sobre todo el de Javi Casquero. Bueno, los tres equipos, esto... La concentración la tienen, ¿no? Lo que pasa es que un equipo tan ingenuo como el Real Madrid o como el Barcelona B, en cualquier momento ellos no tienen nada que perder, ¿no? En cualquier momento, pues, el partido le da lo mismo ir perdiendo que ir ganando, ¿no? Juegan siempre a lo mismo, no cambia de ritmo. Entonces, pues, muchas veces cuando tú bajas ese pistón de concentración en alguna acción del partido, pues te pueden pillar, ¿no? Y la calidad que tienen estos jugadores, pues te lo pueden hacer. Pero es que le hemos permitido una o dos, nada más. Las demás se le han tenido que trabajar mucho y con el equipo un poquito más replegado, ellos apenas han tenido ocasiones de gol. Simplemente nos han pillado las tres contras esas claras, que han sido clarísimas, pero porque también nosotros queríamos meter el segundo gol. Si fuéramos un equipo rácano, a lo mejor nos hubiésemos metido atrás y no hubiéramos permitido ninguna de esas, ¿no? Pero el equipo muchas veces, pues, quiere meter el segundo para estar más tranquilo. Y el cambio de Casquero, pues, muy claro, ¿no? Ellos habían quitado un jugador de centro del campo, pero habían metido dos puntas ya y hemos dejado a Óscar Trejo porque le veíamos que arriba podía hacer más daño, sujetar el balón, entrando por banda con velocidad. Y Casquero hemos metido la línea de tres para que no sufriera tanto gusto a la hora de salir, ¿no? Y ayudara más a los dos centrales y no permitir ninguna pared por dentro, ¿no? Y queríamos que salieran todo por fuera, con centros laterales, que creo que con Bernardo y con Borja estábamos bien nutridos ahí en defensa. Entonces, eso nos ha permitido que ellos no tuvieran ninguna ocasión, siempre y cuando nos robaban el balón en el equipo, en el campo contrario, que sí que la tenían. Víjese, en la bola por la victoria, por la buena racha que lleva ahora el equipo. Usted lleva aquí, bueno, pues, medio año, podríamos decir, pero los que llevamos en Gijón bastante tiempo sin dar el Sporting sabemos que Canella llevaba una temporada, pues, bastante mala, con críticas sobre su fútbol. ¿El gol de hoy puede ser un buen reconocimiento a la buena temporada que está haciendo del lateral? Digo, porque no se habla mucho de Canella y puede estar haciendo una de las mejores temporadas, o uno siendo uno de los mejores del equipo. ¿Se alegra especialmente por el lateral? No, me alegro por todo el equipo, pero especialmente por mucha gente que ha sufrido, que ha tenido críticas injustas, porque creo que todo el mundo en su trabajo puede tener un bajón anímico, un estado de forma que no te permita llegar a ese punto tan importante, y sobre todo cuando vienes de bajar de una categoría a otra, es difícil acoplarte, ¿no? Lo estamos viendo con el Hércules, Racing y Santander, y hay jugadores que desaparecen de esos equipos, y este no, este ha querido estar aquí, ha querido dar la cara, y le hemos ajustado ese punto de condición física que él necesitaba pasar ese Canella con velocidad por banda, de llegar. Ya nos dio otro gol contra el Córdoba, que fue muy importante, y le hemos dado protagonismo en las jugadas de estrategia, y hoy pues para nosotros ha sido un orgullo que él metiera gol, porque muchas veces está escondido en esas jugadas de estrategia, pero creemos mucho en él, ¿no? Creemos mucho en él porque es un jugador muy tenaz en todo lo que hace y en todo lo que trabaja. Una lástima que sea una de las bajas para el partido de Sabadell, que es la quinta amarilla, pero creemos que Canella ahora mismo está a un nivel que estos diez partidos le van a venir muy bien, incluso descansar este primero que viene para afrontar estos últimos partidos de competición. Ministro, enhorabuena. Yo quería preguntarle por el Pichu Cuellar. No sé si se ha arriesgado jugando por... Estaba tocado durante la semana, pero si se ha arriesgado, ha merecido la pena arriesgar, ¿no? Aquí hay que arriesgar, aquí hay que arriesgar. Y sobre todo, si el jugador es valiente, sabe que conmigo nos vamos a ir a darnos con el que venga de frente. Creo que Pichu, el partido del otro día de Almería, se quitó por precaución, notó ahí una molestia y sabía que podía haber ido a más, ¿no? Salió Juan Pablo, lo hizo sensacional, nos sirvió para ganar el partido. Y esta semana le hemos tenido en Tragodones, porque creo que tenemos aquí gente muy importante dentro de este club, trabajando como es el equipo médico. La ha llevado con una pausa y dándole los puntos que tenía que darle. Y probamos el último día y ahí estaba bien. El entrenador portero, Sergio, él sabe que si no está 100%, conmigo no puede jugar. Ha dicho que sí y para adelante. Y creo que, bueno, hoy Pichu ha sido uno de los jugadores más que ha ganado el partido. Buenas noches. Yo te quería comentar que, a raíz de la entrada de Casquero, un poco para oxigenar la salida de balón, ayudar un poco a Cristian Bustos, parece que el equipo ha sufrido muchísimo en los últimos 15 minutos, sobre todo a nivel defensivo. Se le ha visto incluso en algunos momentos bastante desajustado, quizás un poco por las contras del Castilla, por la velocidad. ¿Ha sufrido usted en el banquillo viendo esa sensación de peligro cada vez que el Castilla pisaba el terreno defensivo, la parcela defensiva del Sporting? Yo no he sufrido cuando el equipo estaba bien posicionado. Yo creo que el equipo se ha posicionado bien. No ha dado ni una ocasión de gol cuando el Real Madrid tenía el balón y hacía transiciones lentas. Cuando hemos sufrido ha sido justamente en esa pérdida de balón en el saque de banda y nos ha hecho una transición rápida y nos ha pillado el equipo descolocado. Pero cuando el equipo prácticamente estaba bien posicionado ha sido con Casquero, con Cristian Bustos, porque ayudaba mucho, porque Borja ya se quedaba medio centro, incluso ya se venía. Y yo temía mucho por esas paredes, porque yo sé que ellos tocan y rompen mucho a la espalda de la defensa. Y quería que todo fuera por banda y al mismo tiempo por banda ellos los balones que han puesto no han sido rematados. Lo que sí que es verdad es que ahí, pues bueno, nosotros hemos tenido dos ocasiones buenas con Oscar Trejo, le hemos dejado más descolgado para que él llegara, pero el equipo muchas veces ya el subconsciente no le quería traicionar, como diciendo no vamos a acompañar a la ocasión ofensiva porque si nos roban nos van a meter para atrás. Yo estaba hablando con Cristian Bustos y dice, míster, es que por muy bien que lo estés haciendo, sabes que a la mínima te pueden pillar. Entonces no te dejas ser tú mismo, ¿no? Y claro, con el resultado a favor, el equipo yo creo que ha estado muy bien ahí y solamente hemos sufrido en esas dos que hemos tenido ahí, porque Borja nos han colado ahí una y Borja prácticamente ha querido hacer falta y no la puede hacer falta. Hay que dar también mérito al equipo rival porque ellos son muy rápidos y tienen una velocidad mental a la hora de tocar el balón muy grande, ¿no? Yo creo que estos jugadores el año que viene poquito van a quedar en el filial. Hola, míster. Comentaba hace varios meses que este equipo, en el momento que se acercara a los puestos de playoff, que iba a dar miedo, ¿cómo ve esta situación ahora? Porque yo creo que se abre ahora una situación que más allá de lo numérico, el tema psicológico puede ser fundamental, ¿no?, en los rivales y en el propio Sporting. Lo decía por el escudo, no por nosotros. Y ahora el escudo de Sporting es un equipo que he respetado porque ha bajado de categoría y es uno de los que todo el mundo apuntaba para jugar a los playoff. Pero la situación que estábamos, pues solo nos quedaba jugar con la psicología de los demás, ¿no? Ahora nos hemos dado cuenta que poquito a poco nosotros nos va respetando más. Antes de venir aquí al Molinón todo el mundo pescaba, incluso. Todo el mundo salía muy alegre, vimos la Ponferradina, vimos otros equipos que salían aquí porque veían un poquito débil la de equipo, ¿no? Creo que ahora el equipo está más compacto, yo creo que está teniendo más llegadas a portería. Mira, hoy hemos contralizado las mismas tiras a portería que el Real Madrid, pero la sensación ha dado de que el Madrid ha fallado dos mano a mano, igual que nosotros la de Santi Jara, como la de Óscar Trejo en doble remate, ¿no? Yo pienso que este equipo lo que tiene que ser, como es ahora, ¿no? Compacto, serio en todos los partidos. El otro día contra la Almería no dejamos jugar a la Almería. Hoy, a pesar de esas contras, creo que el Madrid se ha sentido incómodo porque cuando un entrenador tiene que hacer un cambio en la primera parte es porque está deportado por el equipo rival, ¿no? Y yo creo que han tenido que hacer un cambio en la primera parte, porque el lateral suyo con Santi Jara nosotros hemos querido puntualizar mucho por ahí. Y ya tiene una tarjeta amarilla y se ha visto que la segunda amarilla se la han podido sacar, pero bueno, no quería arriesgar, ¿no? Y ha tenido que hacer el cambio. Yo creo que eso hace que este equipo ya poco a poco vayan creyendo en él, ¿no? Pero no más allá, ¿no? Yo creo que el partido del Sabadell para nosotros es otra final. Es ese partido y nada más. Y creer que este equipo poco a poco puede ir trabajando y que todos los que vayan incorporándose al grupo van a estar muy fuertes, ¿no? Pero lo de dar miedo lo decíamos porque estábamos muy lejos y había que decir algo. Es como el que no tiene… Tiene una pistola de agua y te señala y dice que te doy y te la tira la cabeza porque otra cosa no te puede hacer. Nosotros estábamos con pistola de agua antes. Veíamos que el equipo no iba y teníamos que jugar más con el escudo que con otra cosa. Muy buenas. Bueno, son diez. Y ya estábamos con el equipo. Y ya estábamos con el equipo. Y ya estábamos con el equipo.